METAL HEADBREAT CLINICAL LEVEL One fake, you got a two face, nigga No te puedo ver, soy alérgico a tu ser, nigga One fake, you got a two face No te puedo ver, soy alérgico a tu ser Llevo un camino de rosa, rosa llena de esquinas Caminos sobreas, pero no me hago ninguna herida Ángel me apale desde el cielo, me serena Mi madre me acompaña en mi trayectoria, nigga, quien la quiera La vida siempre me pone zancadías A veces pienso que es muy dura hacia mi persona Hasta que me doy cuenta que siempre que supero esas pruebas Mi capacidad intelectual se incrementa Acepté a Cristo, soy católico, apostólico Y no es por religión, porque Dios no es religioso Tengo apetito del éxito, nigga y lo admito Ganar o ganar, mi talento graba solo Tengo la edad de un niño con mentalidad de anciano Pero puedo enguaposar mis objetivos bien trazados Mi música le da placer a tus oídos Y a través de ella, quiero sacarte de tu abismo I love my street in Batasiri, joven decente Aunque never see me side the fairy fairy Estoy con Dylan Dutti bebiendo champion inside the candy I don't fuck you, bitch, porque tienes hepatitis Soy el singular entre muchos plurales Único en especie como yo No existen ejemplares Popular pero humilde Real hasta la muerte Y hunde tatuado en mi frente Pequeños monos quieren convertirse en gorilas Lo que no sirve se tira por la ventana Os lo dijeron una vez Os lo repito hoy, man What a paradise, privacy life Rocky mamma americanos en man Wesley montana paradigma musical Talis clavero ma baraza ya ya Elvis Toto MPF ya ya Sadat to all my real nigga man Ucomba copton y kunde get to last week Yeah Colbo stick, big pass Me quieren ver y no quieren pagar Hablan mal de mi, nigga donde están Cos nigga I don't care Cos yo vivo mi life Voy a talk about me, dejarme volar One fake, you got a two face Nego no te puedo ver Soy aléctico a tu ser Nego One fake, you got a two face No te puedo ver Soy aléctico a tu ser 50 mil producciones No, 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 no